Hola amigos, ¿cómo están? Es un gustazo como siempre, sabes que la sala marca ahorita tu canal V8 Historia Motores Sí señor, AKT Flex L125, último modelo, último diseño, último de AKT en la versión Flex Vamos a hacerle el video completísimo, ficha técnica, como siempre, el final precio, no se olvide del final precio Por favor no se olvide también suscribirte, regalarnos ahí su like, activar la campanita, dejar sus comentarios Y compartir el video con sus amigos y amigas motores muchachos Video completo, vamos a hacer el video de esta moto, video a video Ahí está muchachos, AKT Flex L125, lo último, la última versión, claro que sí, vamos a dar de ficha técnica Dice que motor 4 tiempos, SOHC, véalo, ahí está la tapita de SOHC, mírenlo, miren el color bonito Mira bonito el color de esta moto, todavía plateado, pero muy bonito Dice que cilindraje 123.7 centímetros cúbicos Potencia 8.6 caballos a 8.000 RPM No me aparece el torque, voy a ver si lo abrigo y se lo coloco ahí Capacidad tanque de gasolina, un galón El tanque de gasolina pues está, vamos aquí a mostrar la llave antes Vean está la llavecita, el tanque de gasolina está aquí debajo del sillín Vamos a abrir acá, facilísimo Un galón muchachos, es el combustible que le cabe a esta motocicleta Está listo, un galóncito, para que tenga en cuenta si quiere viajar pues largo trayectoria Compresión 9.7 a 1, o sea, corrientazo, corrientazo Arranque, tenemos arranque eléctrico Vamos a bajar aquí el sillín Tenemos arranque eléctrico, ahí botón negro Y también tenemos arranque de pedal La mayoría de esta moto, este cemento pues trae todavía su pedal Cosa que es muy buena, ¿cierto? Hablemos de la suspensión delantera, tenemos telescópica hidráulica Aquí está, es una suspensión pues suavecita Una suspensión para ciudad, para pasar por donde sea Las motos pasan por donde sea Tenemos adelante de frenos un disco Lobulado, perforado Tenemos aquí una pinza de doble pistón Ahí se ven los dos pistones Viene con este protector Que la marca le da, acá te le da eso Y también viene también con este protector También en caso de que se caiga Esto evita pues que se raye la moto mucho Es un protector ahí de la marca Control Bien, ahí está También tenemos pues un ring de aspas Y una coraza de la marca Control Control de medidas 2.50 Y ring 17 Este es el labrado Totalmente para ciudad Para ciudad muchachos Aunque he visto por ahí que las meten por destapado Pero no, esto está diseñado para la ciudad Tenemos en la parte de atrás Suspensión trasera, doble amortiguador Si señores, fíjense Viene ahí con un buen resorte Además se puede graduar Chévere que esta moto traiga la manera de graduar Si le meten más peso pues eso ayuda para que sea un mejor manejo Tenemos freno trasero Pues tambor Fíjense, ahí está la argollita Para tensar Vaya apretando el freno a medida que se van acabando Las bandas No se los olvide cambiar Cambiar las bandas Y ponerle bandas de calidad muchachos Tenemos atrás pues una llanta También de la marca Control Y también 12.2.75 Ring 17 Ring de aspas Y prácticamente pues el mismo labrado de adelante Para Para ciudad Para pavimento Tracción pues cadena Ahí está Su cadena Normalito Dice que encendió pues CDI Peso de la moto 103 kilogramos Ese es el peso de esta moto 103 kilogramos Esta moto no pesa nada Moverla Es facilísimo Tiene cuatro cambios Véanlo Viene Viene doble Doble palanca O sea que puede meterle cambio con la punta al pie O con el talón si desea Este es el esquema de los cambios Dice que de cuarta Pasa a neutro O sea cambia caja retrativa Obviamente el motor La moto debe estar quieta Para que haga ese cambio ¿No? Esa es la información Que nos muestra pues La ficha técnica Que nos ha dado Los amigos de Acatea Aquí en Bucaramanga Vamos ahora a mostrar Más detalles De esta motocicleta Empecemos por el comando Derecho Claro que sí Tenemos un espejo Muy buen espejo De gran tamaño Abarca Si tiene chaqueta O algún tipo de buzo Alcanza A mostrar perfectamente Hacia atrás Manecilla Del freno Delantero Delantero No trae pues regulación No nada de eso Tenemos aquí el botón Tiene botón de parqueo Vea Botón de parqueo Ahorita lo vamos a prender Para ver todas las luces Botón de encendido Que ya les había mostrado Fíjense en el sistema Donde va la llave De la moto Aquí lo tapas Y bueno Por seguridad La moto trae Esta Esta parrilla Acá Para colocar Carpetas Cosas ahí Vea Lo trae todavía Que bueno Que bueno Que traiga eso Ya les hablé sobre El tema de los frenos El guardabar Volantero Fíjense Tenemos acá pues Sistema de carburador Estos tornillitos Déjenselo a su mecánico No le metan mano a eso Porque después Que chicharrón Esto negro Esto negro Es el filtro del aire ¿No? Piles con el filtro del aire Esa es la vía de su motor Junto con el aceite Tenemos aquí La pata Para frenar Freno trasero Vean que es grandecita O sea Ahí el pie Perfectamente Tacto Perfecto La palanca Para prenderla Que ya les había mostrado El posapié Y el piloto Caucho Viene con estas Oiga este Es un Parece que fuera pasta Es un caucho Durísimo Diferencia de otros Esto es súper duro Vean Esto no lo ha visto En otra moto Vean Que bueno Parece curioso Aquí hay unas Especificaciones Que deben leer Dicen que hay que echarle 900 mililitros De aceite O sea Casi un cuarto Pilas ahí con eso Tenemos el posapié Para el copiloto Viene dentado Fíjense Viene dentadito El diseño Del exhausto Me gusta Vean la forma De ese exhausto Está bonito Estos son huecos reales Esto es una pasta Debería ser metálico Pero bueno Esto es una pasta Un deflector de calor Y esta Esta si es metálica Que esta recibe Pues más calor Hay sus tornillos De estrella Tornillos de estrella Aquí nuevamente Pues el amortiguador De la parte derecha También regulable Pues claro Que si Regulable El sillín Muchachos El sillín El sillín Ni es blandito Ni es duro Está en la mitad Aquí están las asas Para que el acompañante Se agarre Ya habíamos visto Pues el tema Del combustible Un solo galón Aquí viene Con un espacio Aquí debe estar La batería Aquí viene Con el estuche De las herramientas Básicas Que trae Todas las motos Y aquí viene Un cargador USB Coloca Cargar su celular Que debe traerme Estar cuantos puertos Trae Un solo puerto Y lo deja aquí cargando No se le moja Nada de eso Aquí llega su impermeable Y demás Y bueno Queda bien protegido Su celular Mientras viaja Bien Vean Esas Aletas De mentiras Pero son parte De la decoración De la motocicleta Aquí tenemos El protector De la cadena Que lo que hace Es evitar Que se le enreden Ahí cosas Y que le caiga Pues tanto mugre Pues a pie Del acompañante Por el lado izquierdo El tensor De la cadena Dos Una tuerquita Ojo con eso Si no se le puede Descadenar Y que problema Tenemos aquí La pata cabre Sencillita Normalita No trae sensor Tenemos aquí El bipode Este motor trae Con bipode Perfecto Tenemos aquí La llavecita Para el combustible Algunas motos Ya no traen eso Esta moto No tiene conectada Todavía El combustible Pues no trae combustible No tiene combustible No la han echado todavía Bueno no tiene No la puedo prender No la puedo prender Viene con esta Pequeñísima Aquí ya Observenla Pequeñísima Aquí ya Asegurada Aquí Ahí está Por ese Hierrito Fierrito Y por el lado izquierdo Pues nuevamente Este conito Para proteger la moto En caso De una caída Caída que se puede evitar Al no correr tanto Llegamos aquí arriba Señores y señoritas Encontramos nuevamente El espejo Espejo grande El espejo está muy chévere El espejo les va a gustar Aquí pues El comando Izquierdo Esta cosa Se deja agarrar bien Esta cosa Se deja agarrar bien Vea como tiene como Como unos avioncitos Se deja agarrar muy bien Se siente que chévere Luces altas Luces bajas Direccionales Pito bocino A claxon Y aquí tenemos pues El Para cebar la moto Para ayudarla A prender Listo Vamos a prender el closer Que es de lo más bonito Esta motocicleta Por encima Pues alcanza a ver Solamente el testigo Del combustible Que si viene Completamente análogo Y este botoncito Para Cambiar el odómetro Bien vamos a prender Aquí el closer De instrumentos De esta flex Fíjense Veanlo Muy bien Bueno que les puedo mostrar Que ya les comentaba Que el tema del combustible Es completamente Análogo Aquí ven Pueden observar Un uno Dos Tres Cuatro El El marca Dos veces La marcha En la que va Me explico Aquí muestra Pues que está en neutro Pero a lo que le metemos Primera Marca aquí Primera Y aquí marca También que va un cambio A lo que le metemos El segundo cambio Marca aquí Dos Y aquí también marca El segundo cambio Y así sucesivamente Vea Vamos a bajar el cambio De una vez lo desaparece Vea curiosito Tiene doble Doble Muestra doble Doble vez Que tiene que la marcha Está engranada Bueno excelente Excelente detallito De ese Tenemos aquí La hora Tenemos los dos metros Los kilómetros Que lleva la moto De recorrido Y los kilómetros En los que vamos Si señores Ahí está Y nuevamente Pues aquí Como se observaron La marcha engranada Vamos a ver Aquí las estacionarias Aquí nos muestra Las estacionarias Y en este botoncito Aquí no alcanza a notar Está El de las luces altas Cuando la moto Está prendida La moto no tiene gasolina No la puedo prender Así que no se alcanza a notar Vamos a ver Si me deja ver Las luces Solamente Deja ver Las de día Que son estas Fíjense Oiga están bonitas Estas luces de día Están muy Muy chévere Agresivas Parecen unas alas Me imagino Que esto es direccional Aquí están acopladas A la careta adelante Las direccionales Debajo De las luces De día Vamos a colocar aquí Las estacionarias Veanla Como se ve de bonito Si señor Se ve muy bonito Me gustó ese detallito Tenemos un bombillo Halógeno Normalito Pero también trae Otro bombillo De día Que también es LED Vea Está Está muy chévere El diseño de esta moto En cuanto a luces Atrás tenemos Pues acopladas También al stop Las direccionales Y el stop También es un bombillo Normalito Ese dos mil Tres mil pesos Grandotes Fácil de mantener Muchachos Bueno Ahí está la información De esta KT Flex LED 125 Vamos a subirnos Vamos a darles Precio Fotos al final Nos despedimos Por esta oportunidad Y bueno Vamos a subirnos Vamos a subirnos La KT Flex LED 125 125 centímetros Cúbicos Aquí está Y una de las Precios 6 millones 90 mil pesos Colombianos Más papeles Vean como quedó Completamente Derecho Muchachos Amortiguación Delantera Está bien Amortiguación Trasera Está bien Está bien El cojín Está en la mitad Ni blando Ni duro Está en la mitad Vean posición De manera Muchachos Mis queridas Además quedó Completamente Derecho En mi estatura 1.35 Desej en cuenta Que ambos pies Quedan completamente En el suelo Que la moto Es bajita Los cambios Pues ahí Incuitivos O los puedes También pasar Con el talón Si quieres Talón grande Lo puedes sacar O con la punta Como quieras Tenemos también Pues el tema Del freno Excelente Esta es la información De la nueva KT Flex LED 125 El último modelo Que salió Muchachos Gracias por suscribir Por estar ahí Con nosotros Por darnos Su like Por activar La campanita De sus comentarios Compartan el video Y nos vemos En una próxima oportunidad Dios me lo bendiga Hasta una próxima Chao 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 Chao